Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en este día muy especial queridos niños Que ya nos preparamos desde ahora para la Semana Santa ¿Para qué nos estamos preparando querida Melisa? Para la Semana Santa Niños, nos estamos preparando para qué cosa? Para la Semana Santa Muy bien, hay que prepararse ya desde ahora Y tenemos que ir aprendiendo cosas lindas Así nos sorprende cuando nosotros ya estamos en la Semana Santa Sabemos lo que estamos celebrando Pero ya desde ahora queridos niños Hay que aprender, hay que conocer Tenemos que verdaderamente dar a conocer todo eso queridos niños Qué lindo, qué lindo entonces Jesús que nos habla Jesús que nos ayuda a crecer siempre entonces Y a estar en sintonía queridos niños con nuestra propia fe Qué lindo entonces que podamos ir aprendiendo más y más Hoy a través de nuestra catequesis Querida Melisa, ¿cuál es el tema que hoy nos trae la propuesta de Jesús? Cristo, muerte y sepultado Cristo que es muerto y luego que es sepultado Nosotros decíamos que ese Viernes Santo Jesús muere por nuestros pecados Jesús dice siete palabritas queridos niños Pero lo importante es que Jesús también nos trae esa salvación a través de la cruz Y hoy nuestro tema querida Melisa de nuevo Cristo, muerto y sepultado Cristo, muerto y sepultado Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios Que nos dice, que es lo que nos prepara para esta Semana Santa Que es lo que nosotros entonces vamos entendiendo desde la palabra de Dios Esa gracia de Dios que nos acompaña y que nos ayuda a seguir creciendo Vamos entonces a escuchar a nuestras compañeritas que nos leen desde la Biblia Lectura del Santo Ángel de Saúl Como era el día de la preparación de la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado Pues aquel sábado era un día muy solemne Pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los crucificados y retiran los cuerpos Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas Sino que a uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Todos juntos nosotros estamos contentos y te alabamos Señor Por todas las maravillas y por todas las cosas hermosas que haces en nuestra vida Queridos niños es tan lindo entonces que nos concentremos Es tan lindo entonces que nosotros podamos descubrir estas cosas hermosas que Jesús hace por nosotros Y sobre todo el hecho de que murió por salvarnos Jesús que entrega todo de sí mismo queridos niños por salvarnos Y hoy en esta meditación en que Jesús también es sepultado Pero luego desde ahí va a venir nuestra esperanza queridos niños Un Jesús que muere, que es sepultado Pero que después nos va a llevar a lo esencial y lo fundamental que es esa vida nueva Vamos a volver entonces enseguida queridos niños con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Todos invitados No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos, ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía Por nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé Les esperamos a todos No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora de una manera muy especial Queridos niños Vamos a escuchar lo que es nuestra catequesis ¿Cuál es el tema, Melisa, del día de hoy? Cristo, muerto y sepultado Cristo, muerto y sepultado Escuchemos entonces Y sepamos qué significa que Jesús es muerto y luego es sepultado Fue muerto y sepultado Quiere decir que Jesucristo murió verdaderamente Y fue puesto en un sepulcro El alma de Jesús después de muerto Fue al encuentro de las almas de los justos Muy bien, queridos niños Esto es muy importante que tengamos en cuenta Entonces Jesús es colocado después de muerto Así como nosotros también por la naturaleza humana Queridos niños De la encarnación Eso no tenemos que olvidarnos Jesús muere verdaderamente Jesús así como nosotros morimos, queridos niños También Jesús muere Es una muerte real Porque algunas veces, algunos no entienden Y piensan que porque Jesús es Dios Jesús no se muere Jesús comparte toda nuestra condición Habíamos dicho, menos el pecado Entonces la muerte y por eso Jesús es colocado en el sepulcro Pero desde ahí entonces, queridos niños También Jesús, su alma dice ¿Va a dónde? Va junto a las almas de los justos Y justamente, queridos niños Para redimir a todos Nosotros en nuestro credo, queridos niños Decimos que Jesús redime a los vivos y a los muertos Atención Eso quiere decir que Jesús entonces redime Que salva a toda la humanidad Nos salva a todos Vamos a seguir un poquitito más Y estén atentos a nuestra catequesis del día de hoy Comprobada la muerte de Jesús Pues los cuatro evangelistas dicen que expiró en la cruz Y los judíos intentaron romper las piernas de los crucificados Para que terminasen de morir Al llegar a Jesús, como le vieron muerto No le rompieron las piernas Queridos niños, esto también es un signo muy interesante Que encontramos en la palabra de Dios Ustedes saben que el Cordero dice En Éxodo, sobre todo en el Antiguo Testamento No le tenían que quebrar ninguno de los huesos Y Jesús es el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y por eso dice que van como para quebrarle los huesos Porque esa era la forma entonces en que Los últimos que estaban todavía en agonía Caían sobre el peso de todo su cuerpo, queridos niños Y entonces ya no podían aguantar más y se morían Sin embargo, cuando llegan frente al cuerpo de Jesús Se dan cuenta que Jesús ya había expirado Jesús ya había muerto Y por eso dice la palabra de Dios No le quebraron ninguno de sus huesos Que interesante que sepamos esto, queridos niños Desde la palabra de Dios Y en nuestra catequesis Podamos entender mejor Lo que significa entonces que Jesús compartió Toda nuestra condición humana Jesús comparte con nosotros Todo lo que somos Toda nuestra carne Toda nuestra realidad Sigamos escuchando un poquitito más Sobre nuestra catequesis, queridos niños José de Arimatea y Nicodemus Acompañados de la Virgen María De San Juan, la Magdalena Y otras devotas mujeres Llevaron el cadáver de Jesús Hasta el sepulcro que estaba construido En una cueva o hendidura de una peña Hay también otro elemento Jesús que es sepultado decíamos Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy Que nosotros estamos meditando? Cristo muerto y sepultado Ahí está Cristo que es muerto y sepultado Y justamente eso de ser sepultado Queridos niños Nos quiere explicar muy bien Que Jesús vivió La misma condición humana La misma condición nuestra Y entonces no podemos ver Como si fuese un fantasma Decíamos la presencia de Dios La presencia de Jesús en nuestra vida Esto es muy importante Y esto es elemental Queridos niños Y ahí le vemos a Jesús Jesús que nos quiere Jesús que nos ama Jesús que muere Y por eso en esa condición bien humana suya Entonces también al morir por nosotros Tiene que ser sepultado Y aquí nos explica y nos dice Donde él fue sepultado Melisa, podés decirme de nuevo Donde Jesús es sepultado Según las escrituras Jesús fue sepultado en una cueva Muy bien Jesús fue sepultado entonces En una cueva Queridos niños Bueno Así estamos mirando Y estamos reflexionando Hoy en nuestra catequesis Todo, todo, todo Lo que Jesús Nos quiere enseñar Hoy en el día de hoy Tenemos que aprender Tenemos que estar atentos Y vamos a volver nosotros Enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos Ñandellarañee dominical Te ofrece la reflexión Sobre la palabra de Dios De todos los domingos Además Con la sección Ñandellarañee responde A tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos La palabra del Señor No se olviden De activar la campanita Y de suscribirse Ñandellarañee Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nuestro tema Querida Melisa Queridos niños Cristo muerto y sepultado Cristo muerto y sepultado Y decíamos que verdaderamente Entonces Jesús murió Eso es lo importante Que sepamos que Él Vivió nuestra condición humana Y ahora Vamos a las preguntitas Ustedes tomen nota Tengan sus cuadernitos Como siempre les digo Tengan su Biblia Y sobre todo Tenemos que aprender Y tenemos que conocer Nuestra propia fe Primera preguntita Y estén atentos Vamos a ver Melisa y queridos niños Si pueden responderme ¿Qué significa que Jesús Fue muerto y sepultado? Fue muerto y sepultado Significa que Jesús Murió verdaderamente Y que fue puesto En un sepulcro Muy bien Eso entonces Es lo que significa Fue muerto y sepultado Que Él verdaderamente Murió como hombre La condición humana Es decir Vivió la misma condición Nuestra, queridos niños Y eso es lo que también Nosotros nos estamos preparando A celebrar en esta Próxima Semana Santa Vamos a abrir nuestro corazón Vamos a entender Y ahora que estamos Practicando Y estamos escuchando Y estamos reflexionando Queridos niños Cuando vayamos a celebrar La Semana Santa Podamos celebrarlo Con entusiasmo Podamos celebrarlo bien Podamos entender Lo que Dios Nos va ofreciendo En este misterio De salvación Y ahora queridos niños Atención Porque viene La segunda Preguntita ¿A dónde fue El alma de Jesús Después de muerto? Queridos niños Tenemos que saber ¿Qué pasó entonces Cuando Jesús Murió en la cruz? ¿A dónde fue su alma Querida Melisa? Queridos niños El alma de Jesús Después de muerto Fue al encuentro De los justos Muy bien Fue al encuentro De las almas De los justos Queridos niños Justamente Para ser redimidos Dijimos Por eso nosotros En nuestra fe Decimos que creemos En los vivos Y en los muertos ¿Entienden? Es la oración Es la redención De los vivos Y de los muertos Todos los que ya han muerto Entonces también Son redimidos Son salvados Con la muerte De Jesús Vuelvo a repetirles Queridos niños Entonces ¿Dónde fue El alma de Jesús Después de muerto? El alma de Jesús Después de muerto Fue el encuentro De los justos Fue el encuentro Entonces De las almas De los justos Que estaban esperando La redención Con la resurrección Después Queridos niños También ellos Serán resucitados Es el alma Entonces De Jesús Que llega Hasta donde Están las almas De los justos Para ser Resucitados Con Él Y bueno Queridos niños Vamos A la tercera Preguntita Mucha atención ¿Qué dicen Los cuatro evangelistas Queridos niños Con respecto A la muerte De Jesús? ¿Cómo vamos A responder eso Melisa? Que Jesús Expiró en la cruz Y que no le rompieron Los huesos Muy bien Que Jesús murió Que Jesús expiró Pero que no le rompieron Los huesos Queridos niños Pero ese es un significado Teológico Muy profundo Queridos niños Así como el cordero Pascual ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho Éxodo Encontramos ahí En el capítulo 12 Queridos niños Comiencen a leer La cena pascual Dice que al cordero No se le tenía Que romper los huesos Y así Jesús Que es el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Él expira en la cruz Muere en la cruz Por nuestros pecados Pero los soldados Cuando van Como para romperle Los huesos Las piernas Ya no lo hacen Queridos niños Porque Jesús Ya había muerto Muy bien queridos niños Así entonces Estamos concluyendo Por el día de hoy Nuestra catequesis De todos los días Tenemos que procurar Profundizar Entender Saber Y conocer más Lo que el Señor Nos quiere enseñar Y bueno Ahora vamos a ser Nuestro Padre nuestro Vamos a pedirle Al Padre del cielo Que nos perdone Nuestras deudas Porque sabemos Que Jesús muere Por nosotros En la cruz Por amor Por nuestra salvación Decimos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y que la bendición Queridos niños Hoy descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre toda su familia Y que seamos Buenos cristianos Honrados ciudadanos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Queridos niños Volvemos la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Que Dios les bendiga A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!